oye esta pesa tenemos un lobo en la línea el lobo el lobo la perro 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 por eso tiró harto que si la que andaba la perro el calcillo bueno, salió su cuarto el caldillo oye, el caldillo puta, bueno ya, pero al menos ya se va a dejar de irse y ya me pasó la otra vez, pero ahora ya ya gastamos la técnica ya, una, otra otra ¡Mira los dedos! ¡Mira los dedos! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se bajó! ¡Mira! ¡Se fue para abajo! ¡Se fue a pique! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los dedos!